Desde el primer día, el caso de Ronald Ojeda complicó al gobierno. Evitaron levantar hipótesis, tanto así que en 16 días el presidente Boric no se refirió al caso. Hasta este viernes, en medio de la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, el mandatario rompió el silencio. Como presidente de la república, yo también hablo a través de mis ministros. Ministros que incluso debieron respaldar al presidente cuando, sin referirse al caso Ojeda, blindó al partido comunista, acusando un anticomunismo visceral. Los días pasaban y el tema incomodaba cada vez más en Palacio. No solo crítico, sino que denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que sin lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria. Deriva autoritaria, el concepto del gobierno para referirse al régimen de Maduro. Tengo sentido de la proporción, de dónde estamos, sé qué tarea tiene el jefe de Estado, cuáles me tocan a mí, entonces ese es un debate que no voy a hacer de esa forma. Yo valoro ese cambio de visión o al menos de todo lo que ocurre en Venezuela. Yo lo respeto. El partido comunista ha sido un tema, no soy vocera yo del partido comunista. La voz del gobierno y la política internacional del gobierno la decido yo. No solo Venezuela inquieta al gobierno, sino también Israel. Incomodidad que viene desde antes que estallara el conflicto entre Israel y Hamas. En septiembre de 2022, el presidente Boric se rehusó a recibir las cartas presidenciales del nuevo embajador. Esta vez se excluyó a empresas israelíes de la FIDAE 2024. Excluir o no invitar a empresas que de una u otra manera están siendo parte de aquello que criticamos me parece que es coherente con nuestra política internacional. A nivel internacional, el embajador de Israel en Chile manifestó su molestia y Estados Unidos también hizo lo suyo. El presidente Gabriel Boric acaba de prohibir la participación de Israel en la feria aeroespacial más grande de Latinoamérica. Esto es algo que no encontramos aceptable. Lo vivió el presidente Lagos cuando decidió votar en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak. Lo mismo hizo el presidente Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia. El presidente Boric habría tomado la decisión con acuerdo del Ministerio de Defensa, pero sin consultar al canciller Alberto Fanclaveren, quien presentó su molestia en el Palacio de Gobierno, según confirman fuentes oficialistas. Sí creo que la complejidad de las relaciones comerciales en materia de defensa, donde hay contratos vigentes, es difícil. Y es una posición que yo no comparto. ¿Qué ocurrirá con los contratos que tenemos ya con esas empresas? Porque la seguridad nacional, en parte importante, descansa en aquel soporte que Israel nos brinda a través de estos contratos. Nuevo conflicto que complica al gobierno y tensión a cancillería, donde más allá de las diferencias políticas, intentarán velar por mantener la diplomacia de nuestro país.